Aplausos Aplausos Música Aplausos Música Música Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cómo se quiere el pobre? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Ello quiere? Es un cartelito para su cartelito. ¡Aplausos! 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 Mi niño está que echando fuego y no muestra pajarito y no muestra fuego y no muestra pajarito ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué quiere? ¡Que no se acaba! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bienvenidos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la segunda parte con música al vivo. Seguirillas. La guitarra de Fernando, la voz de Blanca Serrano. La guitarra de Victor Rodríguez y el avión Simões. Una salva de Pablo Serrano. La guitarra de Victor Rodríguez. La guitarra de Victor Rodríguez. La guitarra de Victor Rodríguez. Vamos allá. La guitarra de Victor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los pros que quieran! ¡Gracias! ¡Adiós a todos! ¡Vamos a la seguida! ¡Vamos! 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 Viva Sevilla, viva la amena de trabajo Un poquito por mi no saluda Y el primer es que si no hay querida Que me hablan de amor de los ojos De que sermos hombre así, tan especiales Para mirarte, para mirarte, para mirarte 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 ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Es el aquel que canta en la verde oliva. Andai y lejas el aquel que subo la media divina. Andai y lejas el aquel que subo la media divina. Andai y lejas el aquel que subo la media divina. ¡Gracias por ver el video! 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 Yo no sé qué hacer si te irán llorar Yo me quedo sola con mi soledad Yo no sé qué hacer si te irán llorar Yo no sé qué hacer si te irán llorar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 de mí, ahí tengo los hijos sentidos, yo vine contigo a donde te vayas, yo vine contigo a donde te vayas. ¡Aplausos! 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 por parte de todos ustedes, somatando las palmiñas al compás. Vamos a ver, Fernando, es buen ritmo. Hola, vamos a España, ¡Hola Enrique! ¡Venga a las calles, esa de vos! ¡Ale, la Cotendona! ¡Viva la Cotendona! ¡Venga a te poner San Juan! Entre flores, cantanguillos y alemías, noce en España, la tierra del amor. ¡Ale, la Cotendona! ¡Venga a te poner San Juan! ¡Venga a te poner San Juan! ¡Venga a te poner San Juan! La vida tiene un sabor, mi espada que es la mejor. ¡Venga a te poner San Juan! La plata con sus soles que bailar, y en tierra nuestra fiesta va a quemar, por eso se oye este reto para que viva España, y siempre el baño nos dará. Que viva España, la que quiere cantar el dolor, que viva España, la vida tiene un razon, y España es lo mejor. Que bonito me será el Mediterráneo, su costa grama y su costa el sol, la sardana y el pantano me emocionan, porque en sus rodas el reto y el calor, España es el recinto y será, eternos paraísos que bailar, por eso se oye este reto. Que viva España, y siempre la recordará, que viva España, la que quiere cantar el dolor, que viva España, la vida tiene un razon, y España es lo mejor. Y España, y España es lo mejor. ¡Segoda! ¡Segoda! por favor, las chicas de Madrid y son dos hermanos de Madrid más bien va a pasar aquí en el pasado el dióquete una semana ¿y qué farán en Madrid a la costa del dióquete? Pues yo ya he venido de 20 con esta 3 veces, ven de Madrid aquí en el pasado el dióquete señoras y señores vamos a finalizar esta nuestra presentación agradeciendo los seus aplausos queridos y yo quería porque estoy muy emocionado porque imagínense algunas señores para que me amáis danzando aquí Viva España así improvisadamente muy bueno entonces vamos a finalizar prometendo si Dios quisiera estar mañana en este mismo horario yo quería también presentar a sexta diaria bailarina de la compañía Inspiración Flamenca Marcelo sexta diaria bailarina la guitarra flamenca de Quito Rodríguez aquel muchacho la voz estacionaria de Juan Caserrán Juan Quinta Gabriel Simoes Fernando de la Rúa y la extraordinaria Paula y ahora Castro entonces vamos a finalizar y buen descanso para todo el mundo ¿qué vamos a finalizar? adivinen ¿adivinen a Camolo? Bolerías Quintagas hombre de la Sacramenta de Granada ¿verdad? cuando llegue el arma cuando llegue el arma si me estoy conmigo ay, 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 ay se me parte el alma ¿qué vamos a finalizar? a los ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Marcelo! ¡Vamos que te quiero mucho, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, dime qué quieres de mí! ¡Ay, dime qué quieres de mí! ¡Si a nadie miro a la cara! ¡Desde que te conocí! ¡Si a nadie miro a la cara! ¡Desde que te conocí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Tus besos son de alegría, tus besos son de invadilidad Con tu beso, yo moriría, tu beso, tu huevo, tu beso A mí me caes y me matas por dentro ¡Viva! 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 ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!